de la contribución del sector privado a la agenda 2030 para el desarrollo sostenible desde la antigua Guatemala. Este es precisamente el décimo segundo encuentro empresarial iberoamericano que se lleva a cabo entre este catorce y quince de noviembre con más de doscientos empresarios que estarán participando para poder ellos aportar ideas, aportar estrategias, compartir con otros empresarios de qué manera se puede ir desarrollando aún más esta generación de empleo que está generándose a nivel regional iberoamericano y también obviamente nuevas puertas, nuevas oportunidades de empleo que se vienen a generar con estas propuestas. Estamos en el decimosegundo encuentro empresarial iberoamericano Guatemala dos mil dieciocho desde la antigua Guatemala. Así que tenemos imágenes en directo para que usted vea también el arribo de jefes de estado que están llegando a Guatemala para también ser parte de esta cumbre iberoamericana que se estará realizando este viernes. Desde luego se está está llegando en este momento vea usted el rey de España arribando al aeropuerto internacional Aurora. Acá está todo el protocolo de recibimiento para formar parte de este encuentro, de esta cumbre iberoamericana desde la ciudad colonial de antiguo Guatemala. Vemos arribar entonces en este momento al rey de España. Es uno de los tantos jefes de estado, también invitados, líderes del mundo que estarán compartiendo acá en Guatemala, en esta cumbre iberoamericana que busca también dar propuestas de desarrollo económico y comercial y por supuesto también nuevas estrategias para los nuevos retos. Así que vea usted todo un protocolo para recibir al rey de España. Así que lo dejamos con parte del audio de origen desde el aeropuerto internacional Aurora. Esta es la aeronave del reino de España, la cual traslada al rey de España con toda una delegación que le acompaña para formar parte entonces de la cumbre iberoamericana en su edición número 26 a realizarse este viernes en la ciudad de antigua Guatemala. Previo a esto estamos recibiendo también detalles y viendo información específicamente de la decimosegunda edición del encuentro empresarial iberoamericano que se lleva a cabo en la ciudad colonial también de antiguo Guatemala ha sido recibido en este momento por parte de la delegación guatemalteca. También vemos un dispositivo de seguridad que ha sido desplazado específicamente en el aeropuerto internacional Aurora que también estará custodiando toda la caravana que lleve al rey de España hasta la ciudad colonial de antiguo Guatemala en los próximos minutos por lo cual con audio de origen. Bueno continuamos entonces con esto son detalles es una señal es una señal indirecto para que usted conozca lo que está sucediendo también previo a la realización de este encuentro empresarial iberoamericano edición número 12 que se está realizando en la ciudad colonial y ahora también se está también recibiendo a los jefes de estado que están llegando al aeropuerto internacional Aurora para ellos participar en el segundo evento gran evento en este cierre del 2018 que tiene Guatemala que sede específicamente de la cumbre iberoamericana. Vea usted toda una delegación que acompaña al rey de España lo vemos en este momento a través de las pantallas de TN 23 son imágenes en directo hablamos de la seguridad se ha redoblado la seguridad no sólo en la ciudad colonial sino que también a los alrededores del aeropuerto internacional durante todo el recorrido también que se esté trasladando a los jefes de estado ya están llegando a nuestro país ya varios de ellos están en la ciudad colonial de antiguo Guatemala otros están llegando como el rey está de España en este momento arribando la ciudad de Guatemala vea usted todo el dispuesto de seguridad no sólo que trae la realeza sino que también la que le proporciona el estado de Guatemala para poderlo trasladar inmediatamente a la ciudad colonial donde se estará reuniendo ya con jefes de estado de otros países y también con el presidente de la república Jimmy Morales estará él compartiendo también con empresarios ya lo decía también el presidente del comité organizador de la décimo segunda edición del encuentro empresarial iberoamericano Antonio Maluf indicaba que también ellos van a estar compartiendo de todas las conclusiones que recaben hoy con jefes de estado y con el rey de España también para conocer propuestas de desarrollo económico comercial encaminadas por supuesto a conocer detalles de nuevos proyectos que van a generar principalmente empleo en la región también conexión que se tiene que realizar específicamente en relación a ir conectando a la juventud esto es parte del eslogan específicamente de este nuevo encuentro empresarial que es la inclusión de la juventud el crecimiento económico y también vemos que el sector privado como agente de desarrollo tiene nuevos retos y oportunidades que se están abordando en este momento para proporcionar nuevas herramientas la tecnología es vital y fundamental vemos entonces el arribo a guatemala del rey felipe sexto rey de españa para participar en esta vigésima sexta edición de la cumbre iberoamericana